Segundo finalista, el rival de la América, la próxima semana. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos todos a la Ciudad de México, a la capital de la República Mexicana. En este domingo de semifinales, empieza a tomar color la entrada en la cancha del azul. La máquina cementera buscando llegar a la gran final del fútbol mexicano. Pegaron primero en la ida allá en Monterrey y ahora a cerrar el negocio en casa con su gente. ¿Qué partido? ¿Qué platillo? ¿Qué enfrentamiento? ¿Qué instancia? Cruz azul contra los rayados de Monterrey. Matar o morir. ¿Qué torneo? El de Anselmi. El equipo que mejor ha jugado al fútbol, el que más victorias ha conseguido. Entre las mejores defensas del campeonato, segundo lugar general. Y les falta un pasito y nada más para terminar de redondear lo que ha sido una extraordinaria temporada. Del otro lado, los rayados del Tano, que se ha quedado en la orilla, que ha estado cuestionado y que hoy podría sufrir un golpe letal a su proyecto y a sus aspiraciones. Con este plantel, Monterrey no se puede permitir volverse a quedar en la orilla. Y es el riesgo que tienen el día de hoy porque necesitan remontar y necesitan ganar por dos de visitante. Contra un equipo que no ha sido nada pero nada sencillo. Este es el camino a la gloria. El América ya está. El América eliminó anoche al Guadalajara para instalarse en la gran final y van por el bicampeonato. Van por la 15. Esperan rival. ¿Será Cruz Azul o será Monterrey? Pase lo que pase, la gran final del fútbol mexicano.